Yo le di la mitad de mi vida Le entregué todo mi corazón La adoré como nadie imagina Que un hombre se pueda entregar por amor Recorrí con mis besos su cuerpo Y caricias llenas de pasión Pero no le bastó mi cariño Marcó mi destino con llanto y dolor Pero no le bastó mi cariño Marcó mi destino con llanto y dolor Si me miran llorando mi pena No se burlen de mi condición Que a un despecho le pasa cualquiera Y aunque no te mueras te causa dolor El remedio para esta condena Es solo arrancarla de mi corazón El remedio para esta condena Es solo arrancarla de mi corazón Julián Fernández Un despecho no mata Pero si que duele compadre Pero ahora mi suerte ha cambiado A buen tiempo corre aquí mi error Ciegamente me había enamorado De quien me pagara con dura traición Y ya ves el mundo gira y gira Y a mi la revancha por fin me llegó Esta vez sin andarla buscando Ya llegó a mi vida una nueva ilusión Esta vez sin andarla buscando Ya llegó a mi vida una nueva ilusión Si me miran llorando mi pena No se burlen de mi condición Que a un despecho le pasa cualquiera Y aunque no te mueras te causa dolor El remedio para esta condena Es solo arrancarla de mi corazón El remedio para esta condena Es solo arrancarla de mi corazón El remedio para esta condena Por ¨m asset! O menos esta condena O no va a mi ser